Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión muy especial. Vamos a hablar de un tema que no me gusta mucho, pero casi es como obligado. Creo que sí es necesario platicar del asunto. Y pues ya traje a estos panelistas que siempre nos han acompañado. De hecho, todo es original gracias a que Víctor y yo teníamos esta apuesta de ver los Óscares y del que no le atinara las nominaciones iba a ver una película asquerosa de febrero. Yo fui perdiendo muchas veces. Pero los dos últimos años. Pero los dos últimos años he ganado gracias a que me he hecho las paces con mi académico octogenario de confianza porque ya pienso igual que estos sopencos. Y también traje a Hugo y a Ramón, que también ya quería traerles mucho para platicar de cine. Y sobre todo ya conozco la posición de los Óscares de ustedes dos. No sé si haya cambiado al respecto y también me gustaría saber la de Ramón. Pues se me hace interesante cómo se crea toda una industria alrededor de los Óscares. O sea, por más que siempre tengamos que empezar hablando de los Óscares diciendo lo mucho que nos parecen ridículos y lo mucho que nos parecen mal, de todos modos hay como un fervor mediático alrededor de ellos. Sí, por supuesto. Y son parte como del empuje de la industria. O sea, son parte del mercado, son parte de la mercadotecnia que envuelve a Hollywood y de la capacidad que tiene Hollywood para hacer mitos, ¿no? Y para crear el mito del premio y del discurso y ya de tantas cosas que incluso forman parte como de la cultura alrededor de los Óscares, ¿no? El discurso, la música, el presentador. Todo eso se comenta y todo eso es interesante a fin de cuentas. Yo creo que de hecho es muy efervescente como la emoción del Óscar. El año pasado era porque estaba Roma y todos los mexicanos nominados me buscaron para programas para platicar del asunto. Este año hasta les dije, oye, ¿no van a tener un especial de los Óscares? ¿Cuándo son? O sea, como que sí importan un poco, pero yo los veo como en esta situación de siempre aprovecho la oportunidad para hablar de los Óscares, para reflexionar sobre los Óscares y de que no son las mejores películas y de que creo que es más nutritivo platicar sobre nuestras películas favoritas. Que llegue un grupo de personas que ni ven las películas en el cine y te vayan a decir que son las mejores películas. Pues es un premio que a lo mejor no tiene el prestigio crítico que tienen otros concursos, ¿no? O otras premiaciones. Pero lo que carece, lo que tiene de carencia en el aspecto crítico lo gana en el aspecto comercial. O sea, ganar el Óscar implica mucho más comercialmente para una película o para un actor en Hollywood que ganar casi cualquier otro premio, ¿no? Que es de hecho lo que le pasó a Parásitos. No sé si viste que empezó a tener un despunte de taquilla. Algo que no hubiera pasado en otras situaciones y otras películas del país. Y de esto, permítame intervenir, no solamente el llevarse la estatuilla, sino el simple hecho de tener la mención en una nominación. En ese momento ya empieza a, como si aventaras la piedra al río y empieza a levantarse toda la tierra y hace que toda la gente empiece a consumir una película de calidad como Parásitos. Pero además creo que está padre este hecho de que nosotros, los que nos gusta el cine, tengamos como nuestro Super Bowl o nuestro Mundial, donde hacemos corajes, donde nos alegramos, donde, entonces, creo que es padre eso, ¿no? Yo tuve mi Super Bowl ayer y también perdí. Y que al final de cuentas, como en un Mundial, como en un Super Bowl, a lo mejor no son los mejores equipos los que llegan a la final, pero ahí los estamos yendo. Eso es lo que hay, ¿no? Vamos a platicar de las películas que están. Vamos a empezar, yo creo que es la mayor nominada, así, en decadencia. No, no quiero hacerlo. 11 nominaciones tiene la película favorita de la sociedad mexicana. ¿Sabes qué? Estuvo muy gracioso. De hecho, lo subí a Instagram. Estaba pasando en la feria y había muñecos de esos piratas, los bootlegs. Hay muñecos del Guasón. También vi llaveros. Llaveros, playeras. Pues mire, su película favorita, la que le compró el mono al niño, la que dice que no hace daño, tiene 11 nominaciones. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión adaptado, mejor score, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, diseño de producción, fotografía, vestuario y edición. Digo, creo que aquí es importante hacer un paréntesis. Los Oscars desde el año pasado quieren entrar como a este cine comercial. ¿Para qué? Para jalar audiencia, ¿no? Entonces creo que lo mejor que pudieron hacer para este plan fue estas nominaciones para Joker. Aquí hay tres personas que creo que no les gustó tanto Joker. ¿Cómo se me ha gustado? Para mí, ir hacia abajo. Entre más platico contigo, más para abajo va eso. Pues a mí me sorprendió porque, me sorprendió para mal. O sea, porque yo no la vi cuando salió y cuando salió me sorprendió la laraca que se armó alrededor de ella. Y no fue hasta hace unos días que la vi realmente. Y me sorprendió que no fuera la gran obra maestra que yo esperaba. O sea, durante el tiempo en que estuve en el cine, todas las personas que me encontraba con las que tenía algún tiempo sin verme, todas me decían. ¿Ya viste Joker? Ya viste Joker. Y yo, no, no. Pero ¿no crees que haya sido como esas mismas expectativas que formas desde que sale que Joaquin Phoenix la va a estelarizar? Todas las imágenes vas formando como algo enorme y cuando llegas a pantalla dices, híjole, no está tan enorme, ¿no? Exacto. Pero, la verdad, es una buena película. Es buena. Es buena. Es buena. ¿No estás con lo maestro? Ahora estamos, ahora vemos tres cosas que decimos que es buena y una que dice que es... Sí, yo diría que una película es decente, es diferente a lo que se ve en el cine todo el tiempo y más en el género de superhéroes. Sí, eso no se lo voy a negar. Pero, bien, el problema es que eso, como la calca que tiene mucho de los productos derivados de Scorsese. Sí, totalmente, es mejor ver Taxi Driver. No solo yo. O el rey de la comedia. No solo eso, sino la carencia narrativa de Todd Phillips. Sí. Si él supiera contar mejor historias, podríamos haber disfrutado de una mejor película. El guión no es del todo malo, para mí, no es del todo malo. Sí tiene algunas carencias, pero si Todd Phillips hubiera sabido contar mejor la historia, sí hubiéramos tenido un mejor resultado final. Pero demuestra que Todd Phillips realmente no es el gran director de Hollywood. Pero es muy extraño entonces eso, ¿no? Es una película de la que los votantes quieren acercarse a este mundo de los cómics, hecha por una persona que no le podría valer más de dos pesos unas películas de cómics, ¿no? Porque Todd Phillips hace una película que depende precisamente de estas dos películas, de quererse meter a las grandes ligas sin tener un razonamiento totalmente original. Porque, digo, hay películas como Indiana Jones. Indiana Jones es una película que agarra de los seriales de los que veía Steven Spielberg y George Lucas y es una grandiosa película, ¿no? De sus propios méritos. Creo que aquí sí se siente más como el hilo que trata de disfrazar y eso es lo que yo no le puedo quitar. No digo que Joaquin Phoenix haya hecho una gran actuación y... Eso es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. Quizás un poco el score ya me ha estado como más complaciendo. Lo había escuchado al principio en externo. Es grande el score. Que, de hecho, es la primera mujer nominada... No, ya tiene... Rachel Portman ya estaba nominada, pero podría ser historia porque sería la primera mujer en ganar un premio en la academia. No voy a decir su nombre porque es un nombre muy raro. Digo, soy la persona menos indicada para decir ese tipo de cosas cuando mi nombre también es un garabato. ¿Tienen alguna cuestión de las 11 nominaciones? ¿Por qué está tan nominada? O sea, ¿sí los merece todos? Ese es el asunto. O sea, que no es una película que merezca tantas nominaciones, creo yo. Yo en lo personal digo, ¿se merece mejor película? Yo digo que sí se merece mejor película. Para nada se merece mejor director. ¿Mejor película? Sí. Tenemos Ford contra Ferrari. Espérate, espérate. 1917, que es plana, plana, plana. Sí. Pero pues Joker se me hace igual de plana. No, ahí sí siento más matices. Realmente Todd Phillips, reitero, es que, no sé, me va generando cada vez más repulsión este director. ¿Pero no crees que sea por su marca de las películas de Hannover? No, no realmente... Porque hasta me gustaron. No, lo que pasa es que en esta película siento que Todd Phillips nos trata como tontos a la audiencia. ¿Por? Por ejemplo, el más grande ejemplo cuando resulta que su vecina en realidad no tiene una relación con él, que forzosamente les tiene que mostrar la escena. Sí. Es decir, no estaba ahí, fíjate, no estaba ahí tampoco, ¡sorpresa! No, se va a hacer... Pero es lo mismo, o sea, ¿a qué público va definido esas películas? Películas que, o sea, gente que no ha visto Taxi Driver, gente que no ha visto El Rey de la Comedia y gente que si ponen... Si no hubieran puesto esa escena ya hubieran visto videos en YouTube de, ¡oh, final explicado! Que también lo hicieron, ¿no? O sea, también lo hicieron. Sí, 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 sí. Un detalle más, igual la misma situación con Todd Phillips y con la fotografía y su narrativa. En Mujercitas, me voy a adelantar porque así pienso, en Mujercitas, en una sola toma, en una sola toma tiene más narrativa que toda la película de Joker. Cuando está tocando esta Beth, el piano, y que está el señor Lawrence en las escaleras, esa toma que tú la divides en dos y de un lado está contándote una historia, y del otro te está contando otra historia, te cuenta más cosas que la película de Joker. Pero creo que también ahí se apoya mucho de la edición, ¿no? Y aquí también, ¿por qué está en edición? ¿Por qué está en guión adaptado? Eso es extraño, o sea, nada más porque es un personaje de cómic. Porque es un personaje que ya salió en otra historia y tiene que... Pero no estás adaptando una historia, o sea, estás haciendo una historia original. ¿Eres miembro de la Academia? No, ya, ya no te crees. Son criterios políticas de la Academia, ¿no? Sí, son políticas estúpidas de la Academia. Pero está bien, tratan de ingresar a este público un poco más amplio. Digo, son los Óscares. Que al final de cuentas, creo yo, es válido porque, digo, también la industria debe decir, no voy a nominar Endgame, pero voy a agarrar al público. Creo que Endgame me gustó más que el Joker. No, no. A mí me gustó más Endgame que Joker. Me voy a quitar el micrófono y me voy. Porque creo que aparte Endgame, o sea, me daba mucha risa la campaña que estaban haciendo que ni siquiera apareció una película de cómics. Pero se me hace más honesta. Sí, exacto. Y se me hace como una película que, en cuestión de... Hay que aceptar de los paradigmas que rompe Endgame, porque los hace, ¿no? O sea, es una película que ya es un cúmulo de años. Eso no se le puede negar a la propia película como tal. Y es muy divertida. Es divertida. Es lo que tiene Marvel, que todas sus películas son divertidas. Y no trata de decir, ah, soy una película súper profunda. No, no, no. ¿Crees que Joker lo hace? No, no, no. No creo, no creo. Te la compraría con Infinity Game. Infinity War. Ahí sí te compro esa idea. Pero con Endgame, ahí yo siento que es la película más pretenciosa de Marvel. Con Infinity War, a mí sí, yo sí dije, ok, aquí están empezando a cerrar. Están en el primer paso del cierre. Cuando llegan a Endgame, en Endgame sí quieren venderte como esa idea de que vamos a cerrar el universo. Vamos a cerrar la primera parte del universo. Pero es que lo hizo. De una forma seria. Matando a un personaje de una forma muy barata. Perdón, ya lo dije. Son cómics, son cómics estúpidos. Son sujetos. Joker son cómics estúpidos. Y por eso estuvo en Movinar. No, no, no. Porque quiere disfrazarse de señor adulto. Exacto, sí. Yo también. Bueno, ya vimos de Joker. No. Yo creo que sí va a ganar mejor actor. Definitivamente. Probable, sí. Quizás vestuario. Y creo que ahí sí le doy la bendición a vestuario. Y creo que está en maquillaje también. Porque sí es muy llamativo el diseño del propio Guasón en la película. Aunque, bueno, también las otras cuestiones de que a los Óscares les gustan las películas de guerra y esto para darles algo sorprendido. La que sigue es El irlandés con 10 nominaciones. Mejor película. Tenemos un empate de tres películas con 10 nominaciones. Sí. Un empate de tres. Pero vamos primero con El irlandés. Mejor película. Disección, como le puse aquí. Actor de reparto. Guión adaptado. Actor de reparto, de hecho, está por dos. Diseño de producción. Fotografía. Vestuario, edición y efectos visuales. Esa película sí para mí se acerca más a la categoría de gran película. Sí. Que Joker, ¿no? Sí. Fácilmente. A pesar de que no me enganchó como las otras obras de... Creo que siempre es como estas cuestiones de ascenso y caída de las películas de Scorsese, ¿no? O sea, Casino, Buenos Muchachos, El Lobo de Wall Street, que yo también la asocio. Y aquí va en este tono. Es una película que también se te pasa muy rápido, a pesar de su duración. Y es una película muy melancólica. Es una película que también... Yo siempre quise ver de nuevo a De Niro y a Pachino de apuntos. Porque cuando ves hit, cuando estás estudiando cine, dices, ah, ¿por qué no pasa esto más seguido, no? Y Pachino aquí me sorprende mucho. Es mi favorito de los dos. Y aquí es un Pachino muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? En los 70s era un Pachino muy gritón y todo esto. Justamente acabo de comprar tarde de perros y para mí es como lo más referente, ¿no? Que está gritando... Incluso en El Padrino 2, ¿no? Tiene varias escenas fuertes. Donde grita, ¿no? Se descontrola. Y aquí, ¿no? Aquí es un... Es un sopenco. Es un sopenco que quiere meterse como a este mundo de la mafia sin precisamente entender cómo funciona. Y disfrazado como de este eslabón de esperanza americano, ¿no? Como lo fue Jimmy Hoffa. A mí, yo lo que pienso del irlandés es que es Scorsese enfrentado ya a nivel personal con el hecho de la muerte. O sea, y es como una... Es como una revisión, ¿no? Se me hizo muy interesante que les pusiera sus epitafios a todos. A cada que aparece un personaje. O sea, es eso. La muerte es el tema recurrente de la película. Y la capacidad que tiene la muerte para igualar las cosas, para hacer que incluso las historias más dramáticas se pierdan en el olvido de la muerte. Ah, que va también con el antaño. Desaparición, sí. Hay una parte muy, muy preciosa de la película que... Digo, en el momento en el que se muere Jimmy Hoffa, la película va en una picada, no de retención de la audiencia, sino de que es como de... Ok, a partir de entonces los personajes van a estar sufriendo el paso de la vejez. Y el personaje de De Niro se va quedando solo, lo vas viendo cómo se va literalmente pudriendo. Y en una parte con la enfermera le enseña un botón de Jimmy Hoffa, ¿no? En la fotografía. Mira, Jimmy Hoffa, ¿quién es ese, no? Es como de... Sí, o sea, la muerte no espera a nadie. La muerte no espera a que la gente tenga como grandes historias. Y el final es apabulante. O sea, el hecho de que dejes la puerta abierta, ¿por qué? Sí, sí. Es como el paso del tiempo y la certeza de la desaparición y de la disolvencia. La decadencia. Que me hace pensar, no será la mejor película de Scorsese, pero... Scorsese. 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 Pero, sin lugar a dudas, es una película muy completa, muy redonda, que enriquece bastante a sus filmografías. Personal, me gusta mucho la película, es gigante, pero los efectos de cuando los hacen jóvenes, híjole, me puede mucho. Muchísimo, muchísimo. Al principio sí era un poquito extraño. Muy extraño, que se muevan como viejitos y se muevan más jóvenes, es muy extraño. Sí, te saca un poco, te saca un poco, pero yo creo que es tan larga que te terminas aquí. Lo vas comprando, ¿no? Sí. Ahora sí que a la larga te vas comprando. Generas una inmunidad ante eso. Sí. Todos se mueven así, ¿por qué no te mueves así? Incluso comparada con las otras películas de mafiosos de Scorsese, también me parece interesante comparar al irlandés, porque las otras películas de mafiosos de Scorsese eran mucho más dinámicas, mucho más activas, mucho más veloces, ¿no? La edición, el ritmo era frenético. En esta no, en esta es melancolía total, es sosiego y es desesperanza incluso un poco, una película oscura. De hecho yo lo compraba mucho cuando, en las dos secuencias, en Buenos Muchachos, cuando llega como a defender el honor de su pareja en ese entonces que llega a golpear a los tipos con la pistola, y aquí que es con la secuencia del tipo de la tienda. Pero aquí lo curioso es cómo posiciona ya el personaje femenino Scorsese, ¿no? En el caso de Buenos Muchachos, el personaje femenino se siente como ya comprometida a vivir en el mundo de su esposo, y aquí no, aquí se quiere alejar, ¿no? De inmediato es como de, esto no es bueno. Sí, y o el personaje de Joe Pesci también, ¿no? Joe Pesci, que estábamos acostumbrados a verlo en las otras películas de Scorsese, como tipo estrafalado, maldito, y acá ni parece Joe Pesci, ¿no? No. Con un personaje igual, sosegado, que manda a matar gente con una frialdad absoluta. Mientras hace ensalada. Mientras hace ensalada, ¿no? Sí, ajá, y que ni siquiera parece que tenga ningún problema, es una especie de psicópata, ¿no? Muy interesante. Porque es cierto eso, ¿no? La película, yo creo que las anteriores como que no glorifica a la mafia, pero por su ritmo se vuelven como películas que son muy fáciles de ver. Sí, como, como, no es que, exacto, no es que las glorifique, sino que te lo vuelve emocionante. Te lo vuelve emocionante. Sí, sí. Y volviendo al tema de los Óscares, creo que le va a pesar ser Netflix. Es algo positivo realmente para escorcerse que sea Netflix, porque si no, no hubiera podido llevar a cabo nunca este proyecto. Y menos con los elementos que, incluso el ritmo no se lo, yo creo que no se lo hubiera, no se lo hubiera permitido ninguna productora, ¿no? Pero, sí, Netflix está haciendo mucho ruido y no le gusta a la academia. No, porque, o sea, son los grandes estudios. Yo creo que ya no están tan peleados, incluso en este año, o sea, tienes el irlandés, historia de un matrimonio. Pero pasó lo mismo el año pasado, había dos, tres también. Sí, y se llevó cascos blancos, o sea, white helmets, pero aún así siento que siguen sin aceptarlo del todo. ¿Sí crees? Yo siento que sí. Sí, estamos como en un proceso de transición, ¿no? ¿Qué va a durar? La industria de modelos de negocio dentro de la industria. Seguramente hay quien está como apoyando lo tradicional y hay quien está apoyando lo nuevo, ¿no? ¿Cuáles creen que ustedes sigan el irlandés? No, siento que va a ser una decepción, va a ser la decepción. Por más que se las pueda llevar, siento que la academia no se los va a dar. Creo que les va a arrojar uno, pero no estoy seguro. Quizá los técnicos, ¿no? Sí, efectos visuales yo lo veo dándoselo, puede ser. Por lo que costó la película. Sí. Digo, las películas que ganan no precisamente son fotorrealistas. Ok, sí. Y aquí es una de las primeras películas en donde hay tanta tensión al hecho de que se vea un actor digitalizado del rostro. No sé. Rodrigo Peto está en fotografía. ¿Por qué? O sea, porque por ejemplo... Eso es mi abuela. Es el Escuadrón Suicida con maquillaje. ¿Con maquillaje? Le ganó a Star Trek. Entonces... Entonces, cada vez que te refieras a Escuadrón Suicida, tienes que ser la ganadora del premio de la carrera. Escuadrón Suicida. Te sorprende, ¿cierto? Sí. Imagínate ese domingo de febrero cuando anunciaron... ¡Hueves asmo! La otra que está en el Club de los Días es 1917. ¿Mejor película, mejor dirección, guión original, score, edición de sonido, mezcla de sonido, diseño de producción, fotografía, maquillaje y efectos visuales? A mí se me hizo una película muy bien hecha. Muy bien lograda. A lo mejor no tiene la intensidad ni emotiva ni filosófica que tienen otras películas de guerra. Pero se me hizo que cumplía bien sus objetivos. Y yo me la pasé muy bien en el cine. Yo creo que a mí me pareció súper pretenciosa. Es tu plano, secuencia. Muy pretenciosa. Y además, fue muy... O sea, mi referencia, la referencia más cercana de una película con un intento de un plano, secuencia, Birdman. En este caso, notas muy fácil en dónde hicieron los cortes. Sí, claro. Es muy, muy sencillo. Y eso a mí me brincó mucho. A pesar de que no niego que estar en las trincheras y mover la cámara. Claro, sí. Es lo que yo mencionaba en mi reseña. Generalmente, el plano, secuencia, estamos acostumbrados a pensar en cómo lo hicieron y no precisamente en lo que trata de comunicarnos la película, ¿no? En el caso de Birdman, cuando hace el plano, secuencia, es como darle como esta intención teatral a una historia detrás de una película, ¿no? Pero aquí sí me cuesta trabajo percibir cuál es la intención de Méndez. Porque también me quedé pensando eso mientras lo estaba viendo. Si la película no hubiese tenido los planos, secuencias, ¿hubieras tenido la misma recepción? Puede ser que no, porque el logro tecnológico para hacer, por ejemplo, esas escenas en las trincheras o las iluminaciones en escenas posteriores, como logro tecnológico es muy destacable, ¿no? Entonces, por supuesto que causa revuelo. Pero yo siento que no es tan importante el hecho de que sea un plano, secuencia. Aunque para mí lo que busca Méndez con el plano secuencia es simplemente hacer que te sumerjas en la historia. Simplemente darle un grado más de inmersión. No tiene tanta filosofía detrás como la de Ñarritu. Sí lo veo como algo más quizá técnico, pero aún así siento que es interesante. Sí, o sea, busca ser efectivista, ¿no? Sí, busca el efecto de la inmersión y dada las características de la supuesta misión que le encomiendan a los personajes, se me hizo una decisión interesante como ir acompañando a estos personajes a nivel de tierra, ¿no? Yo lo disfruté. En un principio sí siento que lo logra y que te logra meter en un escenario tan incómodo, es una palabra muy pobre para decir, estar en la guerra, pero sin un escenario tan desagradable, tan desesperanzador, como puede ser la guerra, porque te sientes encerrado, cuando ya salen de la trinchera y que van corriendo, si dices, güey, es que están en la guerra, es el campo de guerra, entonces sí empiezas a sentir como esa tensión, que después, bueno, a mí me desconectó, a mí no me mantuvo tan cautivo. Creo que hay dos partes, ¿no? La primera se me hace lenta y después de las ruinas se empieza todo más rápido, más entretenido, lo que yo creo que salva a la película esta segunda, como esta segunda parte se podría decir, pero sí, la pretensión de querer lograr este plano secuencia no es... Pero hay atisbos de lo que trata de decir Méndez, incluso pasando la secuencia de La Tierra de Nadie, que a mí me encanta, esa parte sí me gusta mucho, porque ahí es como, ok, te estoy comprando esta idea de plano secuencia, pero cuando se quedan platicando los personajes, es una película que también es muy personal para el propio Méndez, porque está inspirada en su abuelo, y su abuelo que estuvo en las trincheras y que le contaba estas historias y todo este asunto, que también me quedé pensando, ¿cuántos años tiene San Méndez para que salga? Ya está viejo, ¿no? Ya está... Pues su abuelo ya fue centenario. Y, por cierto, también es interesante, creo, decir que cuando pensamos en películas bélicas, pensamos normalmente en películas sobre la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que sea una película sobre la Primera Guerra Mundial también le da cierto interés, porque es un conflicto que casi, casi que lo ensombreció, lo que siguió después, ¿no? Pero que aún así fue un momento en el que la humanidad se enfrentó por primera vez con la destrucción masiva y con la muerte a gran escala. Sobre todo porque empezamos a descubrir los efectos del Shell Shock, ¿no? Hay una secuencia que no sé, tú te aseguro si la has captado, que hace como una referencia literal a Senderios de Gloria, de Kubrick, cuando está hablando con los generales y hay uno que está temblando en el momento de la batalla, ¿no? Pequeñas cositas sobre la Primera Guerra Mundial, como el hecho de que usaran relojes de pulsera, ¿no? Que fue en la Primera Guerra Mundial cuando empezaron a usarse, etcétera. Sí, o sea, estas cuestiones, yo creo que quizás vaya a ser la más ganadora de la noche por las cuestiones técnicas, visuales, puede que gane. Fotografía, denle otro a Roger Dickens, no me enojo. Sí, como siempre, ¿no? El diseño de producción podría ser... Este va a ganar... Mira, porque están muy mensos y no saben cuál es la diferencia entre edición de sonido y mezcla de sonido. Y siempre se la dan a las películas... ¿Y la Academia? Es la Academia, por supuesto. Y siempre se la van a dar a la película bélica. Que, de hecho, la que viene después, de la de los 10, yo se la daría. Nada más voy a mencionar que el score de Thomas Newman es una aberración. No debería estar aquí, pero... La parte final, el hecho de cómo hicieron los sonidos para que a alguien le rebote una lata de comida de perro en la cabeza, me parece ya suficiente como factor para que ganara. O sea, pero desgraciadamente se encuentra en un año en donde Joker y el irlandés y 1917 están como las más favoritas para este grupo de personas. Fue mi favorita del año, de las que están aquí. No creo que gane mucho quizás guión original. Puede ser que gane guión original, sí. Pero volviendo a 1917, digo que me gustó, pero se me hizo menos película que el irlandés, por ejemplo, y se me hizo menos película que Once Upon a Time. Y por cierto, también es mi favorita de las que están nominadas. Siento que Tarantino, que es la primera película madura de Tarantino. Sí, no. Es la... También siento que es la mejor película de Tarantino desde Pulp Fiction, la verdad. Porque es el primer Tarantino sosegado. Eso está muy fuerte. El primer Tarantino maduro. El primer Tarantino que siento que... que habla sobre el mundo de Hollywood que a él le gusta. Gracias, Ramón. Por eso te traigo. No. Sí. No, yo creo que aquí voy a estar un poquito en contra. Amo a Tarantino. Yo creo que tres películas deben estar en mis top 10. Ajá. Es buena película, es excelente película, pero... Híjole. Creo que tiene un poquito de cabos sueltos. Y... Que no caracterizaban a Tarantino. Tarantino siento que no dejaba eso. Pero pues Tarantino ya no es el mismo tipo que habla de Like a Virgin en una película. No, sí. Es un sujeto que no deja de ver con... Creo que también tiene este... Atismo melancólico que el islandés, ¿no? O sea, Tarantino lo está viendo no en su carrera, sino las películas que lo formaron. Porque aparte son películas que ya nadie está viendo. Sí, y son dos películas que tocan el tema de la nostalgia muy intensamente, ¿no? Y que dentro de la industria del cine es un tema importante por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo porque siento que ahorita creativamente la industria del cine está recurriendo a la nostalgia de una forma excesiva y ridícula. Y muy banal. Totalmente. Y películas como el irlandés o One Super Nightmare in Hollywood toman ese tema y le dan un tratamiento artístico mucho más interesante que el que puede hacer cualquier remake, ¿no? De Ghostbusters o alguna cosa así. En México seguro es Brad Pitt, ¿no? Sí, y no es el que me gustaría, porque a mí me gustaría que lo ganara Leonardo DiCaprio. Los dos lo hacen muy bien, ¿no? O sea, incluso en el nivel actoral, excelente película. Pero es que curiosamente trabajaron, o sea, hace una muy buena dupla. Sí. Lo estaban mostrando otra vez. Y creo que va a pasar lo que pasó con Leonardo DiCaprio, que tantas nominaciones y que ahí te va tu Oscar, ¿no? Lo mismo va a pasar con Brad Pitt, ¿no? Que ya le doy un Oscar desde hace tiempo, entonces aquí se lo van a hacer. Tan solo por ser una figura tan grande en la industria, ¿no? O sea, Brad Pitt es de esos actores que solo él atrae gente. O sea, es de saquilla segura, ¿no? Sí. Aunque bueno, si hubiéramos sido justos, se lo hubiéramos dado por doce monos, quizás. Claro. Sí, sí. Quizás su mejor actuación. Su mejor actuación. Sí. Pero apenas se empezaba en ese entonces, lo era como la gran. Sí, estaba medio joven. ¿Quién es Brad Pitt? ¿Qué va a hacer? No tiene cara de que vaya a llegar a mi reto. No le den nada. Pum, ya hasta se divorció de Angelina J. Quizás también me gustaría que ganara el diseño de producción. Sí. Es una película tan enamorada con su época que el hecho de que como que configuran este Hollywood que ya no existe de manera, no hay muchos efectos digitales más que ciertos cambios como cuando cambian de la casa de Sharon Tate a la casa de estos dos tarados. Porque son menos tarados. Pero es lo que me encanta. Es una comedia muy exquisita de Tarantino. No me había reído en el año, no me había reído tanto en esa película. Y el final para mí se me hace tanto escatológico como muy... Lo que mencionaba a Hugo, o sea, el golpe de realidad que Tarantino te deja a la película es tanto de que recapacites como en el valor de la violencia como tal. O sea, es muy curioso que, por ejemplo, Eres una Vez en Hollywood la analice como... Es una película que utiliza los elementos de violencia para que reflexiones de la violencia en la película y de cómo esta te entretiene. Comparada con Joker, que es una película que siempre asociamos a... Es una película que puede generar violencia porque la gente no la recapacita de la manera como la película esperaría. Y creo que en Eres una Vez en Hollywood el final es muy triste. O sea, nunca había pensado esto porque pasa este mundo en donde Sharon Tate sobrevive, en donde al otro se le abren las puertas del cielo, literal. Donde tiene una carrera donde Roman Polanski no es un violador, donde pasa todo este tipo de cosas y la película te golpea al final diciéndote, eras una vez. O sea, porque no te deja de mencionar que esto es una fantasía y una fantasía que en ningún otro lado podría existir más que en el cine. Y es interesante que con todas estas reflexiones que sí hace Tarantino, y las hace no de forma discursiva, sino las hace con cine, con puro cine, con visual, con diálogo, con actuación. Estas reflexiones que hace Tarantino sobre la violencia y sobre el pasado, sobre la historia de Hollywood, incluso sobre los mitos de Hollywood, sobre los ángeles, sobre tantas cosas que insisto, lo hace de forma cinematográfica y no discursiva, le dan un aspecto como serio a la película, le dan como una gravedad, pero aún así es muy divertida, es muy entretenida y el final a mí se me hizo como, como que esa era la forma adecuada de hacer revisionismo histórico a la Tarantino, no tanto Inglourious Basterds, de la que no soy muy fan, sino ese final del Guadalupe Portal, ¿no? Yo diría que sí tiene un atisbo crítico, pero es muy curioso que entre todas las películas que tienen como esta visión liberal, sea la persona como que odia a los hippies, porque de verdad odia a los hippies, los odia, y les echa la culpa de que gracias a ellos el cine se podrió, literal. Pero bueno, también entendemos que gracias a los hippies llegan a otro tipo de películas, no por nada Easy Rider también llegaría, ¿no? Y si hubiera Justicia Divina, ganaría como mejor director. ¿Tarantino? Tarantino. Y yo creo que es una carta salvaje, ¿no? Igual podría. Puede ser, sí. Porque solo ha ganado guión, ¿no? Solo ha ganado guión. Las veces que ha ganado, ha ganado guión, de hecho, en las dos anteriores, ¿no? Sí. Y digo, creo que eso la deben desde Pulp Fiction, que realmente cambió todo lo que conocemos como un cine. Sí, pero Rubén Samiki se lo llevó esa vez, ¿no? Pero. Que, curiosamente, yo creo que muchas personas vimos primero Forrest Gump y dijimos, obviamente, bueno. ¿Cómo no? Yo como, o sea, ¿por qué hablan de esa película si está por ahí? Y después ves Pulp Fiction y dices, oh. Esa es una de, por ejemplo, de las historias míticas de los Óscares, ¿no? O sea, todo este folclor alrededor de los Óscares, esa es una de sus highlights. La vez en que Forrest Gump le ganó a Pulp Fiction. Sí. Eso habla mucho de los Óscares. Sí, pero creo que también es el asunto de que los Óscares ya no es tanto de la película actual, sino de la historia. Y eso es lo que casi no me gusta, ¿no? Precisamente es lo que le pasó a Al Pacino. Al Pacino pierde, pues, desde El Padrino 2. Se lo dan a Al Carnio por una película donde sale con un gato. Al Pacino se lo dan por perfume de mujer. Y ese año va a hacer que pierda a Denzel Washington por un Malcom X. Y van arrastrando ese tipo de problemas, ¿no? Por los juegos políticos. Sí, raros. Pero es lo que nos tiene todo el tiempo. Es lo interesante. Claro, van a volver a hacer todo esto. Es que ya se la deben, pero él se la merece, pero se la deben. Y se la van a pagar en ese año. Para mí no hay mayor reacción a la academia que, no sé si ya has visto las de ¿Y dónde está el policía? 33 y un tercio. Que se dan un zape precisamente porque están los Óscares. Es eso. Bueno, continuamos. La que sigue, no me gusta, es YoYo Rabbit con seis nominaciones. Película, actriz de reparto, guión adaptado, diseño de producción, vestuario y edición. Dime tú por qué está en edición. Porque tiene un muy buen montaje. El montaje es muy, muy divertido. Sí. Ahí debió haber estado Mujercitas. Sí, Mujercitas debió estar muchas gracias. De hecho, Mujercitas debería de estar, para mí, en el uno, como compitiendo con los otros diez. Pues es que este es el club del seis, 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 seis. Son cuatro seis. Pero bueno, hablando de YoYo Rabbit, me encantó. Me encantó, me conmovió, creo que está bien lograda. Digo, tiene sus detalles, pero en general es una película que me gustó mucho. Le había dado diez, pero ya después de pensarla, le pongo una choma. Creo que sí tiene sus detalles, pero es una película bien lograda, es conmovedora, no es como La Vida es Bella. No, no te pellizcas de manera cruel. No, y es que además es, perdón, es que es una historia contada desde el punto de vista de los niños. Por eso, por esas partes recibles, por esas partes estúpidas a momentos, pero estúpido, divertido. A mí me pareció muy divertida. Ven y mire, es una película que está vista de la perspectiva de un niño y no es estúpida. Dos películas de guerra muy diferentes. Pero acá es un niño que se sentía nazi, que estaba convencido, supuestamente, por los ideales. Tan solo que su amigo imaginario sea Hitler, creo que, híjole. Y Taika Waititi hace un trabajo impresionante en la actuación ahí, divertidísimo. Nunca pensé decir eso de Taika Waititi, pero creo que no la hace. Creo que su farsa no es totalmente convincente para que pueda definirse. Eso es lo que estábamos hablando el lunes. Pero yo no la había visto. No la habías visto y la defendiste. Sí. A pesar de que no la vio. Y ahora sí la defiendo. No la encuentro tan maravillosa como la gente lo está recibiendo. Creo que, de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque sí hay como una recepción muy bilateral en esa película. Hay gente que, como yo, ¿qué dicen? Es que no la encuentro como la gran sátira que tiene. Y otra gente que incluso me sorprendió, ¿no? Jorge Allá Blanca con todo y sus garabatos súper místicos de escritura. Le encantó. ¿Sabes qué punto tienen a favor en un mundo políticamente incorrecto se atreve a que Hitler salga de mi imaginario de niño? Creo que eso es algo de valor en la película. Y es audible porque ya todo el mundo es políticamente correcto. Todo es correcto. Entonces se atreve. Pero es que se me hace muy segura. Se me hace muy segura dentro de... Sí. O sea, creo que si hubiera sido más ácida... Tiene chistes racistas. Tiene chistes muy agrios. Pero es muy segurita, ¿no? Y que estén los Óscares después de que venimos con todo este movimiento de Me Too, el racismo. Es interesante que esté ahí. Bueno, sí. No es una obra maestra, pero... Sí, tampoco se lleva el Óscar a Mejor Película o ninguna premiación así. Ningún premio así. Pero es buena. A mí sí me gustó. Pues está la amenaza porque ha estado ganando varios premios a Mejor Película y a Mejor Director, ¿eh? Sí, no creo. La amenaza es de 1917. No, yo no creo. No creo que llegue a competir. De hecho, yo siento que las nominaciones están ahí para vender. Porque si no, la gente no hubiera visto Yuya Rabbit. Y gracias a eso está llenando salas. Y obviamente Fox, bueno, el conejito quiere llenar las salas. Mira, si hablamos de una película ácida del Club de los Seis, ese sí tiene que ser Parásitos. Porque me sorprende que haya tenido tanto éxito y que es una película que literalmente está diciendo que los pobres y los ricos nos odiamos. Sí, es una película como sobre guerra de clases, ¿no? Guerra de clases, pero en todos los niveles del guión, en todos los niveles de la película. Es como si todas las partes de la película funcionaran en armonía. Es un reloj cucú. Sí, es una maquinaria de relojería que está organizada para que cada uno de sus elementos se engrane en el gran elemento final que es esta guerra y violencia. La violencia de convivir, la violencia que produce estar juntos, ¿no? Eso creo que es lo que trata. Y cada escena te sorprende. Cada escena te dice, yo la defino de, vete por aquí, vete por acá. Ah, no te crees, era para acá. Vete por acá. Ah, no te crees, era para acá. Y eso me encantó. A mí me sorprendió por completo la película desde la primera escena en donde están buscando Wi-Fi. Desde esa ya te dio todo el discurso de la película. ¿Por dónde va a ir? A mí algo que me gusta es que, bueno, el director dijo que es una crítica al capitalismo, ¿no? Pero te da otra lectura interesante hacia el comportamiento, ¿no? De las clases. Entonces, tanto la pobre como los ricos te hace reflexionar más allá de lo que quería decir. Creo que eso es muy interesante. Es que no es predicadora. O sea, de hecho, hay una ambivalencia en los dos términos. Claro. Porque sí se siente agresiva frente a los ricos, pero también tú ves a los ricos en la película y dices, no son malas personas, ¿no? No, hasta el momento dices, no, ¿por qué le hacen eso? No es una película maniquea ni tonta. No, no, para nada. O sea, es una película con mucha inteligencia y con mucha humanidad también, sí. Es muy humana a pesar de que va al extremo, pero es un extremo humano. O sea, realmente no se aleja de esta parte que podemos llegar a tener cualquier persona. Y eso de la manipulación de las expectativas se me hizo muy interesante. Que llega en un tono bastante enfermizo en un punto de la película. Pero es fantástico. Yo cuando la vi en el cine, cuando sale el durazno, luego te quedas reflexionando. Bueno, es que le van a arruinar la vida a una persona. Saluda. Y aún así, en el cine, cuando sale el velocotón, la gente aplaudía. ¿Tú veas risas catásticas con esa película? Dije, ¿por qué me estoy riendo? Creo que si hubiera justicia en estas cuestiones de mérito, ella debería ganar diseño de producción porque la casa es impecable. Porque aparte está construida desde cero la película. La edición también, que aparte es una... Está muy curioso lo que mencionábamos hace unos días, que cuando a veces suben las capturas de pantalla del trabajo de edición de otras películas, hay todas las capas que tienen. Y acá la de Parásito nomás tiene como dos capas, ¿no? La de sonido y la de... Y la de video. Y es con un programa de edición antiguo, ¿no? O sea, te demuestra que una película, si ya está concebida desde el principio, no necesita tanto manipulación. Yo creo que esta va a ganar película extranjera. Mejor película. Sería maravilloso que ganara a las dos. Sí, sería increíble. Sería increíble que ganara mejor película y película extranjera. Muy improbable. Pero sí, ya lo vimos en Roma el año pasado. Es muy improbable. ¿Les gusta más Roma o Parásito? Parásito sí, me gusta más. Parásito. No soy tan partidario de Roma. Me gusta más Guerra Fría en ese año. Oh, Guerra Fría es maravillosa. No, yo no puedo decidir. Porque son dos discursos muy diferentes. Pero tienen en común eso, ¿no? O sea, que las nominaron a mejor película extranjera y a mejor película. Sí, o sea, que tienen esa... Parásitos. Sí, también Parásitos. O la vida es bella que también estuvo esa vez, ¿no? Yo creo que Parásitos es más arriesgada, ¿no? Sí, es más arriesgada. Este, Roma, de hecho, sí se siente como un poquito, pues, la intención... Tirándole a lo seguro, ¿no? Tirándole mucho a lo seguro de Cuarón. Digo, no la odié, no eso, pero... Me encantó la película, pero... Pero creo que Parásitos tiene más filo. Sí, tiene más filo. Y es una película que quizás pasen diez años, la vamos a ver y ya va a ser una de estas películas que va a estar a tope. De por sí sí, ahorita ya está. Y además, por, no sé si mensaje o por las implicaciones políticas que tiene, es una película mucho más universal que Roma también, ¿no? Sí, porque Roma es más íntima. Sí, exacto. Y le habla... O sea, no es una película que hable específicamente del problema de clases en Corea, sino del mundo. Es un problema universal. Sí, exacto. Y que incluso, o sea, Bonyung Ho, también es este director que está rompiendo como las expectativas de los... Cuando da discurso y todo eso, da discursos que son muy golpes para los gringos, ¿no? Órale. Que les dice como de... Si tan solo supieran romper la barrera de unos centímetros para ver abajo de la pantalla y ver subtítulos, encontrarían un montón de películas, ¿no? Sí, pues sí. Está esa y creo que es la más criminalmente infravalorada de la noche, es Mujercitas, con seis nominaciones, película, actriz, actriz de reparto, lleno adaptado, score y vestuario. No le quito ninguno de estos, pero aquí sí es esta cuestión de... Hay dos debates que yo tenía por mi cabeza. El primero es, ¿por qué no está Greta Gerwig precisamente en la dirección? Porque sí se lo merecía. Se lo merecía. Sin lugar a dudas, lo que acabo, sí. Pero también si me quedo pensando, es como de, ok, también hubieran mejores películas, La Despedida y Retrato de una Mujer en Llamas, dirigidas también por mujeres, pero como los Óscares nada más eligen a un token mujer en el año. ¿Qué es eso? Es que es la situación, yo sé que es muy feo, pero es lo que pasa. Es decirle token. Es que es lo que pasa, porque de hecho yo iba a hacer un video de curiosidades de los Óscares y me detuve porque la verdad me dio como coraje ver como este tipo de... tipo de reacción. Cada que una mujer está nominada, no la vuelven a nominar. Cada que una mujer está nominada ese año, solamente es la única mujer del grupo. Sí, qué triste. Aquí yo siento que para la fuerza que traía el Me Too, es como una llamada de atención de... porque seamos realistas, los hombres de Hollywood, los productores siguen dominando la industria. Entonces es como una llamada de atención cruel, porque sí se lo merecía, se lo merecía que varios que están... Es una maravillosa película, yo creo que es la mejor adaptación de Mujercita, porque aquí lo que logra Gerwig, no sé si hayan visto las anteriores o conocen el texto original, porque Mujercita se va prestando mucho como a la representación de la mujer en el momento. La primera con Katherine Hepburn es una película que toma literal como el hecho de como... Ah, una mujer en la época tiene que mostrarse como rebelde, ¿no? Y ahí se mete como muy tomboy. Posteriormente en los 50 es una película que invita todos estos elementos críticos de la novela para pasar como a... Sobre todo porque eran los críticos de... La novela se trataba en la guerra civil y precisamente son un grupo de personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra civil y cuando aparecen en el 33, pues es por las cuestiones de la depresión, ¿no? En los 50 quieren omitir esto y pues es una película como más de glamour. En los 90 llega con la adaptación donde sale esta... Con la novela. Con la novela. Y pues es una película que también se agarra de este poder femenino que va surgiendo en los 90, ¿no? Y aquí creo que sigue atrayendo esto, pero lo que hace Gerwig es mezclar también ciertas situaciones de la autora con los personajes, porque sabe que precisamente lo que le sucede al personaje de Joe en muchas situaciones era por la presión de los editores de la época. Entonces, incluso la parte cuando no se queda con nadie en la película es como de... Está dándole un espacio a hablar a la autora y esta revisión del texto original me parece muy, muy interesante. Aparte de que hacer como este salto de tiempo... Lo logra... Lo que hace es como darle más, este... Es más nutritivo a la hora de ver los personajes y lo que está pasando. Es que siento que lo que hace es como destilar temas, ¿no? Destilar nociones, destilar ideas que están dentro del texto o alrededor de él. No necesariamente siguiendo una secuencia narrativa o una trama específica, sino jalando hebras temáticas. Y también por eso conecta como lo que le sucede a los personajes con los aspectos extraficcionales, ¿no? Como lo que dices... Y así logra una película en donde habla sobre la feminidad y no nada más sobre las características específicas de estas mujeres. De hecho, yo pensé claramente cuando le preguntan a George Martin de cómo escribes tan buenos personajes femeninos. Y él dice, es que yo escribo personas y cómo reaccionarían esas personas si tuvieran la presión que tienen las mujeres. Y aquí yo sentí precisamente como este... Es que no es un discurso feminista para nada. Es que es la virtud de la película. Es muy humana y es lo que, de hecho, por eso me gustó. Yo no suelo definir una película o una obra de arte diciendo que es bonito. Pero esta película yo la sentí muy bonita, muy amena, precisamente como una vida. Y como es la vida, como te hace madurar en la vida, este arco emocional de Joe lo disfruté tanto. Porque en un principio era la... Y al final, sí, lo cambia. Y yo creo que la virtud de esta película es precisamente lo que acabas de mencionar. No la hace esta feminista, agresiva, que quisiera encajar en estos tiempos. Es más femenina que feminista. Exactamente. Yo creo que esa es la gran virtud. No traspasa los límites de la obra. Por ejemplo, en comparativo, por ejemplo, esta película que precisamente como que realza estos valores femeninos, una película que a mí se me hacía como incluso agresiva en su discurso y que fue la película que todo el mundo vio ese año, que es Capitán Amarro, ¿no? Yo no la vi, Fidel. Hubiera querido verla por el gato que sale. Pero no la vi. Es lo mejor lo de mí. Pero sí, es una película que es criminalmente olvidada. Las alas la tenían, no había ni un alma. Y eso te duele cuando es una película tan preciosa, tan... Yo creo que su discurso es tan personal y también que está hablando también de la época. Porque no puedo dejar de pensar que también está diciendo lo que significa. Es muy extraño que a su falta de nominación también esté expresando la dificultad que representa una mujer conseguir su trabajo, ¿no? Sí. Y sí, de hecho, esto que mencionan que precisamente es una película femenina, pero me gusta porque precisamente yo siento que al ser dirigida por una mujer, no tampoco tiene este toque femenino que de repente se suele etiquetar a las mujeres de que es mujer rosa, mujer muñequita. No. O sea, es femenino porque realmente entiende al género y lo plasma de una forma muy bella en la película y muy real. Y la dirección de actores es... O sea, tienes grandes actores y lo sabes contener a todos. Creo que también eso es uno de esos de todos. Bueno, que Mary Strieg sí sale como muy... Muy simpática. Y para mí, Gusto Personal es el mejor escuadrón del año. Este sí debería ganar. Y a mí me gustó la fotografía, fíjate. Era como ver pinturas de arte en movimiento, pinturas al óleo en movimiento. A mí me encantó. Sabes que es una estupidez que no esté nominada a edición. Esa sí es una gran... Yo salí del cine así como... Está nominada porque no recordaba muy bien. Y al darme cuenta que no dije... ¡Wow! Sí. ¡Qué tontería! De hecho, yo... Si la... Otras... Otras cuatro o cinco nominaciones sí se puede llevar. Deberían tener todas las... La última es la película favorita de papás del año pasado. Que no por eso sí se amala. Pero sí es de papás. Sí es de papás. Yo me acordé mucho de mi papá viéndola. De la misma manera cuando recordé mucho a mi papá viendo escena. Ford contra Ferrari. Que me gusta más el título original. Claro. Contra lo imposible. No, qué horror. Es más... Claro. Define la película. Ford contra Ferrari. Ford contra Ferrari. El amanecer de la justicia. Solo tiene cuatro. De hecho, es una de estas películas que... Esta película, edición de sonido, mezcla de sonido y edición. Quizás yo hubiera peleado por la actuación de Christian Bale. Los dos lo hacen muy bien. Más Christian Bale. Más Christian Bale. Pero los dos lo hacen muy bien. Pero es que es un personaje no querido en la academia. O sea, me estás diciendo que Christian Bale no es querido. Por supuesto, está nominado por cualquier tarugada. Sí, pero siento que es así como... Como que realmente no lo quieren. O sea, ahí está tu nominación y cáele. No sé. Siento que es porque a la gente le cae, le gusta, pero... Sus transformaciones corporales también. Que aquí también la tuvo. Sí. Solo que más... No, está gordo. Ajá. Pero... No, sale todo flacote, encorvado. Pero solo por eso no recibe. Aquí creo que puede ser la piedrita en el zapato, el caballo negro, por película. Porque es muy gringa. Pasó el año pasado con... ¿Crees que sea la spotlight del año? No, la green book del año. La green book. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es muy gringa, está bien hecha. Green book. Creo que puede ser la green book. Yo no me enojaba si ganaba película, la verdad. Si es la green book de este año, qué buen green book de este año. No, no, a mí no me gustaría. Yo no... Yo creo que hay mejores películas en la terna, pero Ford contra Ferrari se me hizo una excelente película. Sí, me mantuvo emocionado todo el tiempo. Me mantuvo emocionado. Eh... Las tomas de las carreras se me hicieron muy impresionantes. Sí, porque aparte eran carreras con coches reales. O sea, sabe mezclar también ciertos momentos donde utiliza digital. Y aquí no está nominado a mejores efectos especiales. Solo está edición de sonido, mezcla de sonido, porque les gusta cómo suenan los coches. Pero bajosa, lógico, ¿por qué no está rápido y furioso cada año, no? Tal vez se lleve también edición, puede ser. ¿Crees que lleve edición? No creo. No, no está tan salvaje. Es como muy clásica el montaje para que tenga un premio en esa categoría. Igual y sí está peleada con mezcla de sonido y edición de sonido. De las demás, sí lo veo más difícil. Pero no, a mí no me... No, yo no apoyo eso. Yo no quiero discutir sobre eso. Siguiente pregunta. Son todas las que están del año. Ahora sí vamos a... Las otras son Judy con Renée Selweger, que también se me hace una película hecha para ganar un Oscar. Esta yo no la he visto. No es mala película. Es la típica biopic. Y es lo que me temía. Es lo que me temo. Pero Renée Selweger está espectacular. Creo que es un excelente regreso. Y... Aunque ya lo parezca. La película no está mala. Pasa lo que pasó con Meryl Streep en esta película donde interpretaba a... Ay, la primera ministra de... Margarita. Pasa lo mismo. Más o menos llevan... Iron Maiden, musical. Llevan la película sobre sus hombros. Sí, eso a veces pesa. Pero no es mala película. Yo flashback me gustan. Yo sí encuentro detestables de esas películas porque se me hacen películas precisamente construidas para la época, para la temporada y para que un actor que... Digo, Renée Selweger es muy buena actriz, muy buena actriz. Pero el hecho de que tenga que prestarse este tipo de proyectos siempre me dan como esta mala espina. ¿A quién se la dabas mejor actriz? ¿Mejor actriz? Florence Poo que está en reparto, ¿verdad? ¿Quién es tan mejor actriz? Mira, están... Es Carly Johansson. Ah, sí, es Carly Johansson. Ay, no hablamos de historia del matrimonio. Ahora que lo recuerdo. Se me olvidó. ¡Qué buen paso! Vamos a hablar de historia del matrimonio. Pasó desapercibida en los hústeres aquí. ¡Sorpresa! Esa película está con... Película, actor, actriz, actriz de reparto, guión original y mejor score. Historia del matrimonio, yo creo que sí podría ganar actor y actriz. Me gustaría que... Ay... Me gustaría que sí llevara actor. Adam Driver. Adam Driver es un gran actor. Sí, es muy bueno. Es buenísimo en esta película. Sufrí tanto con él y disfruté tanto con él. Fue un mar de emociones. Incluso hubo escenas en donde no estaba como tan... Con tantas emociones a flor de piel y conecté muy bien con su interpretación. Se me hizo muy bueno. Y siento que tiene que ver con esta parte de la dirección, ¿no? Que es como muy personal. Sí, por el hecho de no a Bambach hacer como estas reflexiones sobre el divorcio, ¿no? Es muy curioso lo que le pasó, ¿no? El hecho de que haya hecho una película en sus principios, que es la de El calamar y la ballena, que habla de sus propias vivencias, del divorcio de sus papás. Pasar 10 años y... Ay, ya me divorcio yo. Tengo que hacer, ¿qué guión hizo? Madagascar. Tengo que hacer Madagascar 3 para poder pagar su divorcio. Ahí yo creo que entra Laura Dern al desquite. Ah, maravillosa. Maravillosa. Sí, sí. Que a mí me gustó más de Mujercitas. ¿En serio? Sí. No. ¿Te creo eso? Sí, de hecho, en mi historia de un matrimonio como que, a diferencia de los dos personajes principales, sí lo sentía como más mecánico, por así decirlo. ¿Al personaje de Laura Dern? Sí. O sea, menos completo puede ser, pero la actuación de Laura Dern le da vida, ¿no? Yo no me acuerdo si Sabine se lo gana Laura Dern. Sí. Bueno, pues ya tenemos, ya nos dejamos las baterías de las cámaras. Podríamos hablar horas y horas, es lo que me gusta de platicar con estas personas. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué piensan de Joker? ¿Cuál hubieran nominado ustedes? Déjenos sus comentarios, compartan también esto. ¿Nos pueden decir sus redes sociales rápidamente y en dónde están para que la gente los encuentre? Sí, yo tengo un blog de cine que se llama Hombro de Orión, hombrodeorion.blogspot.com y mi cuenta de Instagram, Juan Ramón1989. Hugo María Númena Ramírez, tanto en Facebook como Instagram, en el pipila.mx me pueden encontrar, en ocasiones en TV4 y debió de haber estado el faro en las nominadas. Sí. Sí. Sí, ya lo dije. Y bueno, en Instagram me pueden encontrar como Victorio Bando y en Audiorama Noticias 101.5 todas las mañanas de 7 a 9. Bueno, a mí ya saben dónde estoy y lo único que voy a decir es justicia para Adam Sandler. No es posible que lo esté defendiendo este año, pero así es la vida. Nunca pensé verme en esta posición, pero bueno. Tiene que pagar tantas cosas tan horribles que hizo. No, no es justo. No es justo. Siento que le salen muy bien los papeles de idiota. Sí. Pero aquí era un idiota con intención. No era un idiota para vender. Pero bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.